Lámpara preciosa de reluciente ojo, que también ilumina los objetos visibles. Vamos a decir tu nacimiento y tu oficio. Labrada sobre el ágil torno de la alfadera o tus brillantes narices brillan como soles. Lanza con tus llamas las señales convenidas. Tú eres la única confidente de nuestros secretos. Y lo eres con motivo. Pues cuando en nuestros dormitorios ensayamos las diferentes posturas del amor, tú sola nos asistes y nadie te rechaza como testigo de sus voluptuosos movimientos. Tú sola, al abrasar su vegetación feraz, ilumina nuestros recónditos encantos. Tú sola nos acompañas cuando furtivamente penetramos en las despensas llenas de báquicos néctares y sazonadas frutas. Y, aunque cómplice de nuestros deleites, jamás se los revelas a la vecindad. Justo es, por tanto, que conozcas también los actuales proyectos aprobados por las mujeres. Mis amigas, en las fiestas de los serfiros. Pero ninguna de las que deben acudir se presenta. Ya se empieza a aclarear el día y de un momento a otro dará principio la asamblea. Es necesario apoderarnos de nuestros puestos que, como ya recordaréis, dijo el otro día Firómaco, deben ser los otros y, una vez sentadas, mantenernos ocultas. ¿Qué les ocurrirá? ¿Quizá no habrán podido ponerse las barbas postizas como quedó acordado? ¿Les será difícil apoderarse de los trajes de sus maridos? ¡Ah! Allí veo una luz que se aproxima. Voy a retirarme un poco, no sea un hombre. Ya es hora de ponerse en marcha. Cuando salíamos de casa, el heraldo ha cantado por segunda vez. Y yo me he pasado toda la noche en vela esperándos. Pero, un momento, voy a llamar a esta vecina arañando suavemente su puerta, porque es preciso que su marido no note nada. Ya he oído, al ponerme los zapatos, el ruido de tus dedos. Pues no estaba dormida. Mi marido, querida, es un marinero de salamina. Me ha estado atacando toda la noche bajo las sábanas. Hasta ahora no he podido cogerle esta mano que ves. ¡Ah! Ahí veo a Quirinareta y Sóstrata, que vienen con su vecina Filénata. ¡Daos prisa! ¡Glice! He jurado que la que llegue la última a un castigo tras contagios de vino y un kineque de garbanzos. No ves a Melística, la mujer de Esmicitión, como viene corriendo con los zapatos de su marido. Creo que esa es la única que habrá podido separarse sin dificultad de su marido. Mirad a Quirinístrata, la mujer del tabernero, con su lámpara en la mano, acompañada de las mujeres de Filodoreto y Querate. También veo otras muchas flor y nata de la ciudad que se dirigen hacia nosotras. A mí, querida mía, me ha costado un trabajo ímprobo poder escaparme sin que me vieran. Mi marido ha estado tosiendo toda la noche por haber cenado demasiadas sardinas. Bien, sentaos. Y puesto que ya estamos reunidas, decidme si habéis cumplido todo lo que acordamos en la fiesta de los estiros. Yo sí. Lo primero que hice como convenido fue ponerme los sobajos más insutos que un mantorral. Después, cuando mi marido se iba al águara, me untaba con aceite de pies a cabeza y me endostaba el sol durante todo el día. Yo también. He suprimido el uso de la navaja para estar completamente velluda y no parecer nada a una mujer. ¿Traéis las barbas con que dijimos que nos presentaríamos en la asamblea? Sí, por Écate. Yo traigo este, que es muy hermosa. Y yo otra más bella, que es epícleta. ¿Y vosotras? ¿Qué decís? Dicen que sí, con la cabeza. También veo que os habéis previsto de lo demás, pues traéis calzado lecadamonio, bastones y ropa de hombre, como dijimos. Yo traigo el bastón de cemia, a quien se lo ha quitado mientras dormía. Es uno de aquellos bastones sobre los que se apoya para expulsar sus platos. Sí, Borceus Salvador. Si ese hombre se pusiera la piel de Argos, sería el único para administrar la cosa pública. ¡Ea! Mientras todavía quedan estrellas en el cielo, dispongamos lo que debemos hacer. Pues la asamblea, para lo que vinimos dispuestas, empezará con la aurora. Borceus, tú debes tomar asiento al pie de la tribuna, frente a los pritánaos. Yo me he traído esta lana para cardarla durante la asamblea. ¿Durante la asamblea? ¿Pero qué dices, desgraciada? Sí, por andar mí sí. Dejaré de oír por qué esté cardando. Tengo a mis hijitos desnudos. ¿Pero estáis oyendo esto? ¿Ponerse a cardar cuando es preciso no dejar ver a los asistentes ninguna parte de nuestro cuerpo? Estaría bonito que en medio de la multitud, una de nosotras se lanzase a la tribuna, se alzase los vestidos y dejase ver su... ¿Fomisio? Por el contrario, si envueltas en nuestros mantos ocupemos los primeros puestos, nadie nos reconocerá. Y si además sacamos fuera del embozo nuestras soberbias barbas y las dejamos de extenderse sobre el pecho, ¿quién sería capaz de no tomarnos por hombres? Agririo, gracias a la barba de Prónomo, engañó a todo el mundo antes que a su mujer. Y ahora, como sabéis, ocupa el primer puesto en la ciudad. Por tanto, yo os conjuro por el que van a hacer a que acometamos esta audaz y grande empresa para ver si logramos tomar en nuestras manos el gobierno de la ciudad. Porque los que ahora, ni remo ni abela, se mueve la nave del Estado. ¿Y cómo una asamblea de mujeres con sentimientos femeninos podrá arengar a la masa? Nada más fácil. Es cosa corriente que los jóvenes más disolutos sean en general los de más fácil palabra. Y por fortuna, esta condición no nos falta a nosotras. No sé, no sé. Mala cosa es la inexperiencia. Por eso mismo, nos hemos reunido aquí para preparar nuestros discursos. Vamos, vamos, poneos pronto las barbas. Tú y todas las que se han ejercitado en el arte de hablar. Pero, querida, ¿qué mujer necesita ejercitarse para eso? ¡Ea! Ponte la barba y conviértete cuanto antes en hombre. Aquí, debajo de las coronas. Ahora me voy yo también a plantar la barba, por si acaso tengo necesidad de decir algo. Querida Praxágora, mira qué ridiculez. ¿Cómo ridiculez? Es como ponerle las barbas a unos calamares asados. Purificador, da la vuelta con la comadreja. Adelante, silencio, artifrades. Pasa y ocupa tu puesto. ¿Quién quiere usar de la palabra? Yo. Pues ponte la corona y buena suerte. Ya está. Puedes hablar. ¿Quién a hablar antes de beber? ¿Qué es eso de beber? Pues si no, querida, ¿para qué necesito la corona? Vete de aquí. Allí nos hubieran hecho lo mismo. ¿Y qué? ¿No vendan bien ellos, aunque sea en la asamblea? Y dale con la bebida. Sí, por Artemis y vino del más puro. Por eso, a los que se examinan y estudian detenidamente, les parecen sus insensatos decretos resoluciones de borrachos. Además, si no hubiese vino, ¿cómo harían las vibraciones a Zeus y demás ceremonias? Por otra parte, suelen maltratarse como personas que han bebido demasiado y los arqueros se ven obligados a llevarse de la asamblea a más de un borracho revoltoso. Vete y siéntate. No sirves para nada. Sí, por Zeus. Mejor me hubiera valido no ponerme la barba, pues por lo que veo me voy a morir de sed. ¿Hay alguna otra que quiera hablar? Yo. Pues bien, coronate, que la cosa urge. Procura hablar virilmente, como es debido, y bien apoyada sobre el bastón. Bueno, hubiera deseado ciertamente que cualquiera de los que están abezados a las lides oratorias me hubiera permitido con lo excelente de sus proposiciones permanecer tranquilo en mi lugar. Mas no puedo consentir, por lo que a mí respecta, que en las tabernas se construyan aljibes. No, por las dos diosas. ¿Por las dos diosas? ¿En qué estás pensando, desdichada? ¿Qué ocurre? Aún no te he pedido de beber. Cierto, por Zeus. Pero siendo hombre como lo eres ahora, has jurado por las dos diosas. En lo demás has estado bien. Tienes razón, por Apolo. Basta pues. No daré un paso para ir a la asamblea hasta que todo quede perfectamente ensayado. Dame la corona. Voy a arengar de nuevo. Ahora ya creo que lo he pensado bien. En cuanto a mí, oh, mujeres aquí reunidas. ¿Desdichada? ¿Otra vez te equivocas diciendo mujeres en vez de hombres? Epigo no tiene la culpa. Le estaba mirando y he creído que hablaba delante de mujeres. Vete tú también y siéntate allá lejos. Yo misma hablaré por vosotras y me ceñiré la corona, pidiendo ante los dioses que concedan un éxito feliz a nuestra empresa. La felicidad de este país me interesa tanto como a vosotros y me conduelen y lastiman los desórdenes de nuestra ciudad. La veo, en efecto, siempre gobernada por detestables jefes. Y considero que si uno llega a ser bueno un solo día, luego es malo otros diez. A ver, ¿queréis encomendar a otro el gobierno? De seguro que será por peor. Difíciles, ciudadanos, corregir ese vuestro descontentadizo humor que os hace temer a los que os aman y suplicar incesantemente a los que os detestan. Hubo un tiempo en que no teníamos asambleas y pensábamos que Aguirreo era un bribón. Hoy que las tenemos, el que recibe dinero no tiene boca para emponderarlas. Más que el que nada recibe, juega dignos de pena capital a los que trafican con las públicas deliberaciones. Muy bien dicho, por Afrodita. Infeliz, has nombrado a Afrodita. No nos dejarás lucida si te sales con esa pata de gallo en la asamblea. Allí no lo hubiera dicho. Bueno, será que no te acostumbres. Cuando deliberábamos sobre la alianza, todo el mundo decía que era inminente la perdición de la ciudad si no se llega a hacer. Hízose por fin. Y todo el mundo lo llevó tan a mal que el orador que le había aconsejado huyó y no ha vuelto a aparecer. Es necesario armar naves, sostienen los pobres. No es necesario, opinan los labradores y los ricos. ¿Os indisponéis con los corintios? Ellos os pagan en la misma moneda. Ahora pues, que los tenéis amigos, sedlo vosotras también. El argivo es ignorante, pero Hierónomo es un sabio. Asoma una ligera esperanza de salvación, pero tras síbulo está enojado. Nadie ha acudido a pedirle que vuelva. ¡Qué hombre tan inteligente! Hoy, pueblo, eres la causa de todos estos males, pues te haces pagar un sueldo de los fondos del Estado, con lo cual cada uno mira solo a su particular provecho. Y la cosa pública anda cojeando como esimo. Pero si me atendéis, aún podéis salvaros. Mi opinión es que debe entregarse a las mujeres el gobierno de la ciudad, ya que son intendentes y administradoras de nuestras casas. Bien, muy bien. Jorge, sigue, sigue hablando. Yo os demostraré que las mujeres son infinitamente más sensatas que nosotros. En primer lugar, todas, según la antigua costumbre, lavan la lana en agua caliente. Y jamás se les va a intentar temerarias novedades. Si la ciudad de Atenas imitase esta conducta y se dejase de innovaciones peligrosas, ¿no tendría asegurada su salvación? Se sienta para freír las viandas, como antes. Llevan la carga en la cabeza, como antes. Celebran las tesmofarias, como antes. Amasan las tortas, como antes. Hacen rabiar a sus maridos, como antes. Ocultan en casa a los galanes, como antes. Sisan, como antes. Les gusta el vino, puro, como antes. Y se complacen en el amor, como antes. Y al entregarles, oh, ciudadanos, las riendas del gobierno, no nos cansemos en inútiles disputas. Ni les preguntemos lo que vayan a hacer. Dejémoslas en plena libertad de acción. Considerando solamente que, como madres que son, pondrán todo su empeño en economizar soldados. Además, ¿quién suministrará con más celo las provisiones a los soldados que las que las parió? La mujer es ingeniosísima, como nadie, para reunir riquezas. Y si llegan a mandar, no se las engañará fácilmente, por cuanto ya están acostumbradas a hacerlo. No enumeraré las demás ventajas. Seguid mis consejos y seréis felices toda la vida. Divina, admirable, dulcísima praságora. ¿Dónde has aprendido a hablar tan bien, amiga mía? Durante las proscripciones viví con mi esposo en el PINIS y, a fuerza de oír a las órdenes, acabé por instruirme. Ya no me extraña que seas tan hábil y elocuente. Tú serás nuestro jefe. Procura poner en práctica tus proyectos. Pero si Céfalo se lanza sobre ti para injuriarte, ¿cómo le explicarás en la asamblea? Le diré que delira. Eso lo sabe el mundo. Que es un atrabiliario. También eso se sabe. Que es tan buen político como mal alfarero. ¿Y si te insulta el legañoso de Neóclides? A ese le diré que vaya a mirar por el trasero de un perro. ¿Y si te tumban de espaldas? También les tumbaré yo. En ese ejercicio pocos me ganarán. Esa es una cosa que no hemos pensado. Si te llevan los arqueros, ¿qué harás? Me defenderé poniéndome así, en jarras. Y no dejaré que me cojan por el talle. Si te sujetan, nosotras les obligaremos a que te suelten. Todo está perfectamente dispuesto. Pero en lo que no hemos reflexionado es en cómo podremos acordarnos de levantar las manos en la júdula. Puesto que solo estamos acostumbradas a levantar las piernas. Eso es difícil. Callao, coño. Y sin embargo, no hay más remedio que alzar las manos. Nos va a dar un marugo. Descubriendo el brazo hasta el hombro. Vamos, levantaos las túnicas y poneos pronto los zapatos, las cedomonios. Como habéis visto que lo hacen nuestros maridos cuando salen para dirigirse a la asamblea. En cuanto os hayáis calzado perfectamente, sujetaos las barbas. Después atadas, estas con todo esmero, envolveos en los mantos sustraídos a vuestros esposos y marchad, apoyándoos en los bastones y entonando alguna vieja canción, a imitación de los campesinos. Bien dicho. Pero cojamos la delantera, pues creo que otras mujeres vendrán del penis directamente desde el campo. ¡Apresurados! Ya sabéis que los que no están en el penis desde el amanecer se van sin recibir nada. Llegó el momento de partir, oh hombres. Palabra esta que no debe caerse nos nunca de la boca por temor a un despido. Porque en verdad no lo pasaríamos bien si se nos sorprendiera flaguando este golpe de audiencia en las tinieblas. Si quieres hacer un corte. Si quieres hacer un corte. Es todo. Es todo. Es todo. A la asamblea, oh hombres. El Tesumoteta ha dicho que todo el que a primera hora y antes de disiparse las tinieblas de la noche no se haya presentado cubierto de polvo, contento con su flor y sencillilla de ajos y mirando severamente se quedarán sin el trióbulo. Estar típides, ex típicos, graves, apresuraos y procurad no olvidar nada de lo que es el que se quiso hacer. Cuando hayamos recibido nuestro salario, sentemos juntos para votar decretos favorables a nuestras amigas. Pero hoy que digo, quería decir a nuestros amigos, procuremos expulsar a los que vengan de la ciudad. Antes, cuando solo recibían un nuevo don para asistir a la asamblea, se estaban de sobremesa charlando con sus convidados. Pero ahora la concurrencia es extraordinaria. En la voluntad del valiente Miróides, nadie se hubiera atrevido a cobrar sueldo por su intervención en los negocios públicos, sino que todo el mundo acudía trayéndose su gotita de vino con un pedazo de pan, dos cebollas y tres o cuatro cinturas. Hoy, en cuanto se hace algo por el Estado, enseguida se reclama el trióbulo, como cualquier obrero albañil.